Esta semana en Noticiero Telemundo, personajes fascinantes desde una perspectiva única. Cada cuatro edificios están míos, 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 míos. Están duros y cuando llegamos a Marte, para mí yo no me di cuenta, era como difícil entender que hemos llegado a Marte. Utilizamos la última tecnología para documentar un día en la vida de hispanos triunfadores. Esta semana en Noticiero Telemundo.